Música Veremos el verbo Liknot, que significa comprar. Su Gisra es Lamed Yod, es decir que en la posición 3 donde va la Lamed, muchas veces será sustituida por una Yod. La raíz del verbo es Kana, como pueden ver acá donde está la EY, es la posición 3 donde se sustituirá y lo van a ver en los ejemplos por una Yod. Veamos el pasado. Ata, canita, esto es tú en masculino compraste. Ata, canita, esto es tú en femenino compraste. U, cana, esto es él compró. I, canta, ella compró. Anagnu, caninu, nosotros compramos. Ahora, Knitem, como pueden ver acá ya empezó a cambiar la raíz por una Yod. Lo mismo tenemos para Knitem. Knitem y Knitem son correspondientes a Atem, Knitem y Atem, Knitem. Esto es para ustedes, tanto en masculino que es Atem y en femenino Atem compraron. Y por último Em y en, que es Canu, esto es ellos, tanto se usa para masculino como en femenino compraron. El presente. El presente. Tenemos el singular masculino. Ani, Atá y U usan el mismo. Con E. Esto es para Ani compro, para Atá compras y para U compra. El singular femenino. El singular femenino. Ani, Atá e I usan con A. Esto es para yo compro, tú compras y ella compra. Veamos el presente ahora en plural. Tenemos el plural masculino. Anagnu con Im, Atem con Im y Em con Im. Esto es nosotros en masculino compramos, ustedes en masculino compran y ellos compran. Veamos el plural femenino. Anagnu con Ot, Atem con Ot y En con Ot. Esto es para nosotras compramos, ustedes compran y ellas compran. Veamos ahora el futuro. Ani, Ekne, yo compraré. Atá, Tikne, tú, pero ahora en masculino comprarás. Yat, Tikni, tú comprarás. O, Yikne, él comprará. Y Tikne, ella comprará. Anagnu, Nikne, nosotros compraremos. Atem y Atem, Tiknu es ustedes comprarán. Em y En, Yiknu, ellos o ellas comprarán. El imperativo. Atá, Kne, tú, compra. At, Ni, tú, compra. Atem y Atem, Knu, compra. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y estén a la espera de un video donde subiremos cómo se usa este verbo a través de ejemplos. Gracias. 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 Gracias.